Necesitamos una nueva asamblea legislativa con mejores ideas para la seguridad. Como la propuesta de Escuela Segura para frenar el crimen contra estudiantes. Dirigida por consejos de prevención y seguridad escolar formados por padres de familia y maestros. Apoyados con la creación de la unidad de protección escolar en la Policía Nacional Civil y con una ley de peligrosidad. Escuela Segura es una propuesta de tus diputados y diputadas de ARENA. Gente de trabajo a tu servicio. Gracias por ver el video.